Para el arribo de dosis de vacuna en México, primer cuatrimestre, primero cinco meses del año, perdón, no se pone aquí enero, está febrero, marzo, abril y mayo, más de cien millones de dosis. Las dosis que encontramos aquí en amarillo ya se recibieron, dosis recibidas, está por allá en amarillito. Queda para el mes de febrero una entrega de 800 mil dosis de la vacuna Sinovac, que se estarán recibiendo en próximos días, esta es la promesa de entrega en febrero. En marzo recibiremos 23.6 millones de dosis de vacunas de todas las posibilidades de distribución que tenemos, 4.1 millones de dosis de Pfizer, 10 millones directamente de AstraZeneca, 2.7 millones de dosis CanSino, un millón más de Sputnik V, 1.16 millones de dosis también de vacuna AstraZeneca, pero a través del Instituto Serum de la India, 3 millones de Sinovac y 1.6 millones también de AstraZeneca, pero a través del mecanismo COVAX. Y así podemos ir viendo en abril y en mayo, que en abril son 33.2 millones de dosis y en mayo 46 millones de dosis de básicamente los mismos distribuidores o temas, excepto a partir de abril. En abril y en mayo ya el Instituto Serum de la India ya no está programado para esos dos meses. Esto es importante y es muy importante, a veces no leemos los asteriscos, pero es muy importante este asterisco, por acá podemos ver que dice la información proviene de contratos y documentos de actualización por parte de los proveedores y están sujetos a modificación. ¿Por qué? Pues porque ya lo vimos con Pfizer, tomaron una decisión correcta de disminuir la producción para posteriormente adaptar su planta e incrementar su producción y poder producir más, hay que acordarnos que a nosotros nos entregarían entre todos los proveedores en estos meses 100 millones de dosis, pero nuestro país que tiene 128 millones de habitantes, pues forma parte de un mundo completo de 7 mil 500 millones de personas, todas y cada una de ellas con los mismos derechos que tenemos nosotros también de recibir una vacuna y los proveedores están intentando incrementar su producción para ir dando producciones suficientes para ir vacunando a más y más y más países. Esto muy importante, esperemos que todos estos 23 y 33 y 46 millones de dosis que están comprometidas por parte de los laboratorios se entreguen en tiempo y forma como está estipulado, pero también tenemos que entender que puede haber alguna situación que no está en control ni de la persona que contrata ni del proveedor que pueden disminuir su producción y limitar estas entregas. Sin embargo, esto es lo que está comprometido y estamos plenamente seguros de que se podrá cumplir por parte de las empresas.